Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, te lete de frente y te sorreír No haría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso, ver contigo en mi tiempo Guardaré tus secretos, cuidaré tus momentos Abrázate, esperate, adórate Sin tenerte más de ansia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Escucha este tipo igual Who's this, el grupo de ahora Disfruto mirarte Cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte Hasta olvidarte Llegarte en mis tiempos No te pañaré Contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Inaprecerte Esperarte, adorarte Tienerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Cuidarte Acóplame ese corte El que yo que ando, el grupo de ahora, el swing Mi compadre Tipi Wally Tipi Wally